Nuestro NBR de 32 canales con 16 puertos POE de la marca EPCOM es 100% ONVIF o sea que es compatible con las marcas Hikevision y UNB miren aquí y todo esto es gracias a que son 100% ONVIF también las cámaras miren esa nitidez este NBR puede sacarle el mayor provecho a tus cámaras siempre y cuando sean compatibles con ONVIF miren esa calidad señores esta hermosura lo puedes encontrar aquí en Anderson Comercio